No sé cómo empezar, a veces pienso Que de habladurías no se vive todo el tiempo Que la vida es corta pa' decirte lo que siento Que esto es algo que te saco desde muy adentro Te dispuyo y letra, las palabras me revelan Que las pongo todas para que ya no me duran He aprendido a perdonar pero tus mensajes no se olvidan He mezclado a moridos y he tenido caína Un, dos, tres, fuego, esto está que arder Y la valentía de los sueños llega tarde Juega un juego como quieras Te pido esta noche en mi mente mis reglas Escribiendo mis cuadernos Cojo el toro por los cuernos Nunca pierda la esperanza Hoy empieza la venanza No sé qué hacer, alguien llegó Nunca se fue y ya estoy mejor No sé qué hacer, alguien llegó Nunca se fue y ya estoy mejor Contigo no cuento Contigo no cuento Corro, busco más de la mitad Otra noche fría en la ciudad La gente te ofrece de todo Entre vampiros y lobos Se ponen las caras en la nuca Y compran realidades para verlas diminutas Por un instante de afuera se vieran Eso fue con el cielo, no sé qué esperan Hey, no te enojes con vos mismo Que lo bailen a tu ritmo Ya se siente el magnetismo No sé qué hacer, alguien llegó Nunca se fue y ya estoy mejor No sé qué hacer, alguien llegó Nunca se fue y ya estoy mejor Contigo no cuento Contigo no cuento Contigo no cuento Contigo no cuento Escribiendo mis cuadernos Cojo el toro por los cuernos Nunca pierdas la esperanza Hoy empieza la venganza No sé qué hacer, alguien llegó Nunca se fue y ya estoy mejor No sé qué hacer, alguien llegó Nunca se fue y ya estoy mejor No sé qué hacer, alguien llegó No sé qué hacer, alguien llegó Nunca se fue y ya estoy mejor Contigo no cuento